Seguro está jugando Carlos Dutty con los gochos. Uy, señor Buda, usted le tira a la derecha o se salta para abajo. Y vaya que hace falta, ahorita que seleccionó Lukaku, se dio cuenta el Inter que le falta un cambiocito ahí. Uy, hubiera sido excelente Chiesa, porque podría poner a Lautaro de 9 y Chiesa... No, Perisic no da pie con bola, maricón. Perisic tiene el... lo que tuvieron todos los croatas después del Mundial. En inglés, con las hashtags. Se mojonearon, maricón. Y se fueron a la mierda. Creyeron que quedaron segundos del Mundial y que... no sé, maricón, que eran los dioses. Se fueron a la mierda. ¡Oh, Lissi, tenemos que esperar a que nos envíe el contrato, o qué? No, que los envíe. Tengo que meterle el ID de cada uno. Estamos jugando Liga, el Copa, no, Copa. Sí, te cambió el, te cambió el... Eh, te han terminado, no sé. Será un verdadero maconazo, Mario. Y los directivos... Vamos allá. ¿Qué es la Copa o la distancia? Fue a Copa o Liga. Maricón, ¿por qué estamos jugando Copa, Maricón? Estamos probando, estamos probando la bola de Liga, ni Maricón. Ah, no, no, perdón, 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 disculpe. No sabía, no sabía. Este sí, al parecer, ya me lo ríe. Que ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene el área. Ya te voy a decir, vamos con la madre. El plan, el defensa, pero todavía tienes que regresar para defender el córner. Alguien tiene algo que me quita de hoy. Minuto 6, ¿vamos a avisar? Ya, 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 vámonos, vámonos a salir. Ah, está en el suelo. Vamos a hacer, Lissi, vamos a hacer, Lissi. Espere el área, espere el área, Lissi. No, al entro también vale, pero de uno. Sí. Bueno, ya, valieron verga. No salimos. Ah, no salimos. Sí, sí. A ver, descripción del Virtual Pro Gaming. Es que se llama... Virtual Pro Gaming, ok. ¿Qué es eso? ¿De dónde es que tengo que bajar la aplicación de ese hijo? Si tenéis iPhone, andad para la página y te sale uno y te sale View, View All, uno y así. Ok. Virtual Pro Gaming, ok. Ver... ok. Obtener. Suelta la DJ. ¿A que no hay vos? ¿Y mi? Ok. Pasarla, debería pasarla, Vito. Pero no dicen que Lenny es el que tiene que tener el Capitán? Según lo que pusieron en el grupo hoy. Ok. No, pero a mí me da igual. No, pero a serio, a serio fue... ¿Qué? No, no vio a saber. No, eso es cuando lo juego, marico. Porque el Capitán es que van a invitar. No, 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 no. Ahí pusieron en el grupo que supuestamente Lenny no se jodía cuando el Capitán lo tenía. No, pero ahorita yo no lo tenía. Ah, en serio, exacto. En el anterior no tenía el Capitán. No, yo digo nada más porque... ¿Y quién pasó eso? Hay que dejarlo así. Sí, lo pusieron en el grupo hoy. Le dio forward Jericho. Que se lo pasaron de la Liga. Vamos a probar esto. Jericho, demasiada información por segundo. Una verga loca, me ando es loco, marico, ya. Soltan el teléfono. Eh, Jericho es Jericho, ¿verdad? Sin más nada. Sí. Ajá, ajá, Lizandro, ya baje la aplicación. ¿Qué hay que hacer ahora, amigo? Registrarte, marico. Registrarte para poderte pasar el... ¿Ya me conté cuando tome? Sí. Sí, cambiaron para... ¿Para que sea Liga, no? La acabo de pasar el Bambak. Ok. Mira, me voy a contra el tronco. Juega, juega. Ya, usted lo aceptó. Yoga bonito, yoga bonito. Ah, ya lo he aceptado, creo. Ya, aquí está. Vergas. Ganado también. Difícil, ¿no? Este estadio le dan calidez a la jornada. Lígula. Que se mire, se han... Ya se odió, ya se odió, ya se odió los muñequitos. Sí. Ajá. Yo tengo un muñeco. Sin duda. Sin duda. Ya se odió. Ya se odió. No, 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 ya se odió. Dale, dale. ¿Por qué no, marico? Yo probé que se debería en mayor liga. No, no. No, no. No, no sirve. No sirve, no sirve. No sirve. No sirve. Yo me salí. Yo tome. ¿Cómo fue que hicimos ayer? Que se ponga la capitanía o hubo. No, 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 no. Es más fácil y sencillo que el easy se ponga en el medio campo de entrada y que me deje el espacio delantero y después en el medio cambio se cambia. Punto y fin. ¿Vos podés ser capitán? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos internet? No, pero vamos a probarla o si no lo probamos. Ah, ¿con el capitán? Claro, marico. Dale, pues, probamos. Claro, si lo dijeron ahí en el grupo, digo, vamos a probarla. Perdón, lo que pasa es que me están colapsando estos hijos de puta. Bueno, hermano, esto es que es molleja, loco. O sea, yo no entiendo, hermano, este es bueno para que sea político, ¿me entendéis? Así que te paso las cuentas de Amazon para que las creí vos. Para que veáis como te volví loco. Es poquita que creo, poquita. Me escribí un coño ahorita. Me iba a pasar los cobretos a comprarme la cuenta. Me dijo, mira, pero yo no tengo licencia ni de Venezuela ni de aquí. Y dije, hermano, ¿vos no entendés que vos vas a trabajar de driver? O sea, ¿qué coño de la madre te pasa vos por el cerebro? ¿Vos crees que yo también hago licencia? Uh, metete, por favor. No, no. Ahí se hace rápida la de Venezuela, marico. Es online ahora. Ni siquiera tiene esa, Dani. Estoy entrando. Se saque esa verga, se saque. No, no, no. Se la puede registrar una vez. No, no, no. No, no, no. Se la haría despido de él, marico. Que resuelva su poña. Ah, bueno. O sea, decirle a los animales esos, que son animales salvajes. Que así no se puede trabajar aquí en Estados Unidos. Dios mío. Ah, no, no entiendo, marico. Es como le digáis, como le queréis decir. Los animales. Cuántala, cuántala. 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 Dale con cariño a los uniformes. Si, yo esperaba 3 segundos. Si, yo esperaba 3 segundos eso. No olvidado. Ay, verga. Ah. Ay, verga. Ay, verga. Ay, verga. Ay, verga. Ok, ok, ok. Crear enfrentamientos de eliminatorias. De eliminatorias. que maldito el coño ah chico le puse una bola al hijo azul desinflable le pegó un verguero de vasos rojos coronavirus lo disroso que maldito hay que ser bien si esta rodando si 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 pero esta bien si si la papagallada un par de estrenetas vamos a ver ope ope hola hola compañero hola hola a mi esta bien no Se ha cambiado los muñecos a todos. No, 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 no. Jueganla, jueganla, jueganla. No, no, vamos a dar esto así y puedo cambiar. No salimos en el mundo que hicimos ayer. Siempre te dan un muñeco, no sé por qué. No será que haya capitán o cualquiera que esté en esa posición, porque vos estáis en medio izquierdo, ¿verdad? Sí. Sí. Colorado. Colorado, el ataque se ha acabado. Ramírez, gran centro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Tapa bien. A la espalilla, güey. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Se lamentan, los jugadores ya la reventaron. Tradición, ¿cuánto va a sacar? Buen paso. Ojo que le pega. Se ha cruzado y tapa. Una copa. Ojo. Qué pelote. Entro. Entro. El nuevodalción, un guato. Este activo hay un aire como a la de la tarde. está parado y como a las dos horas porque el sueño se prendió por ejemplo larga este es una peatona el pase cualquiera esto puede terminar el gol ahí la tiene brillante asistencia y puede ser y ahí va el pase atrás no hay que pegarle un tren entre dar un parado ayer fuera si estuviera jugando en videojuegos y se equivocó de botón no ya vamos marico ustedes escuchando lo que están diciendo en el estado se han encontrado una mochila verde por favor el que la tenga controla la pelota y sigue un cliente y supuestamente está de 10 cuidado con esto y puede ser ocasión de un empate bueno, buen paso, buen paso y nadie lo quiere perder eh, partido de ida y vuelta y probablemente muero Dani nada, verga, me lo suelto abajo, eh va bien tuya Dani, ah llega, 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 llega va a tirar la pelota para afuera es el Viverny, va a caer esta puede ser, tiene buena técnica para alocarlo guay es la que se que pasa otra de la había sido tan clara la falta que no se podía equivocar ha habido quién lo patea esto nos cabe duda que es penal dónde dejó la tarjeta sí bueno, hay que perdonarlo de vez en cuando vamos Lucio bueno, ahí está el culé está el culé Come back. Se movió último segundo. Ahora más que me confundí con el muñeco mi baño. Espa, buena. Yo leí un video con un video para patear penales aquí. Vamos a la relación porque estaba adelantado. Que me vaya a una parte. No, porque la de tan larga. Yo ahorita hice lo que decía el video. Me fui a la izquierda. Y luego lo solté y se volvió en medio y le pegué. Y que los coños tratan de siempre de mirarte la cabeza, pero no ven cuando se devuelve. Tenés que darle un rato pegado. Un rato pegado en un lado. Para que el coño crea que va a ir para allá. Cuando son coños que saben. El otro que no. Dice que lo más efectivo es que hagas eso y te dejas en medio después. La probabilidad de eso más alta. Lo que es para que yo me pareo cómo se va a ir. ¿Qué coño, Mariquín? No, Mariquín ¿qué? Ya, chayo, 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 chayo. Ahí se anagó. Y volve a C Corel. de ese martito loco Métela adelante tiene poquito tiempo más y los dos son titulares es peor que Dani es peor que Dani en FIFA imagínate que eso fue el mensaje más más maldito que yo pude ver pero es que está bien pero ese es el mensaje más maldito que hay ese huevo lo empató el barcelóano lo empató con Coeman hizo todo lo que tenía que hacer para ganar ese huevo y ninguno metió el gol 20 tiros al arco en 5 minutos una verga así una verga sádica claro es que yo estaba sentado con la mano en la jeta así como que ajá y otra verga Pedri titular Pedri tiene que ser titular desde que nació así te lo digo a mí Pedri es el próximo no vas a empezar ya lo vas a cagar el próximo no lo vas a cagar no lo sabes ok 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 es que vos tenés que comparar no puede comparar Lizy le mude la carrera al muchacho pero es que eso no es la carrera a nadie el mensaje a mí no le va a llegar a Pedri marico usted que yo te queda no no es que repiten y repiten y repiten marico eso es el peo por ahí en estos días la temporada se debutó de Sevilla del Día Real el Messi sudamericano el Messi el nuevo Messi una verga así ven acá ya no es otro Messi tiene que pasar 200 años porque era el compromiso con Cristiano no Mariano 300 300 años 300 años ven acá pero yo te pregunto algo cuando compararon a Tonali con Pirlo te pareció mal eso no está mala la comparación la comparación no dice que es Pirlo 2 o sea que como juega yo te estoy diciendo como Pedri juega tiene ese estilo no estoy diciendo que es el próximo Iniesta es el estilo de Iniesta ah bueno eso es otra cosa que la pisa y se da la vuelta y la verga y la toca que él una vez levanta la cara mal a mía mal a mía exacto lo mismo Tonali lo que hace Tonali es el estilo de Pirlo porque esos chamos esos chamos copian a los jugadores y tratan de jugar como juegan esos coños no estoy diciendo que va a ser lo mismo el estilo de Pjanic el estilo de Arte exactamente no es lo otro hermano la calidad la calidad se ve por en sí simple y sencillo no y tarde o temprano en la masía tenía que nacer otro talento a pesar de que la volvieron mierda no importa no no siempre siempre hay talento para que se va y ahí se va conduciendo la pelota y en la presta Ramírez se murió y en el fondo termina la pelota se aplica la presión alta él tiene éxito correcta la decisión del árbitro libre y llegó a la pelota le costó mucho le encantó la excusa no se le puso ahí tiene el empate ya está no se le puso estamos ganando estamos ganando ojalá no me mate la mi mi visión mi fanatismo pero no le daban ni un bolívar al des y ahora le doy como dos minutos como así que no le daban bolívar al des hola soledad no tenía fe marico por favor si era titular en el ajax mi te voy a decir una cosa yo no sé que fútbol veigo sin culparme es mi criterio personal marico no no también un coño que es titular en el ajax ya va un coño que es titular en el ajax es titular en cualquier equipo en cualquier equipo no 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 tampoco cualquier equipo no también ahí están los prospectos ahí están los prospectos hermano tiene poquitos años el ajax haciendo fabricado pero hermano pero el ajax pintaron a de Jong y a de Lyck como 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 los grandes de la falta hermano a mí están sobrevaluados son buenos pero no titulares 100% pero no exactamente a mí yo qué sé eso o sea ya va de Jong de Jong no te parece cualquier verga de Jong no no es bueno pero no no como lo venieron si querés no ya va es que él acaba de decir él acaba de decir de Jong él acaba de decir de Jong de Jong escuchen bestia estoy hablando del coño que contrató el chelterito mira ahorita es que acabo de venir a jugar si je pero estaba lesionado marico estaba lesionado marico estaba lesionado estaba lesionado ah pues se lesionado el ternieto se lesionó al final después del premio bueno y volvió volvió y metió malo exacto y es mi opinión es mi opinión personal es mi opinión personal mira mi opinión personal para mí para mí de Jong y de Lai cuando estaban en el Ajax que empezaron a salir en todos lados que costaban 900 millones el berguero de cobre que eran unos fenómenos para mí eran los sobrevalorados son buenos no estoy diciendo que no todos los jugadores están sobrevalorados ahorita marico pero eso es culpa de ellos pero eso no es culpa de ellos pero eso no es culpa de ellos eso no es culpa de ellos y de Jong el año pasado la temporada del año pasado se le puso el culo como no jugando de cabio ni un centavo ahora que llegó Koeman es otro cantar él se siente más cómodo posiblemente pero el año pasado fue una plata de mierda no estoy porque estaban jugando estaban jugando muy bonito el Barça no importa pero a vos te traen como una estrella y yo a Dez no 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 ninguna estrella ninguna estrella él es un prospecto marito tiene 21 años malo si no nos trajeron como una estrella no quien tiene 21 eh de Jong 22 21 creo que tiene una intercepción ah me habilité marico yo respeto yo respeto la decisión de Gakiem pero o sea yo te voy a decir algo lo de sonido de un compañero de Diño lo de Diño y de esos cambrutan por el otro Dilek se jodió porque quiso se dejó jugar por Nino Rayola tratando jugar al Juventus donde no tiene espacio se ve como que no tiene espacio se ve como que no tiene espacio como que no tiene espacio está jugando marico está hermano que estás hablando tiene una cirugía de hombros cuatro meses afuera si no es titular si no es titular poquita no el ultimo juego jugó con el hombro afuera el dos ultimo juego poquita no como de chico tal loco que vas a decir marico nosotros no tenemos centrales no 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 marico los centrales de nosotros Chiellini y bueno chicoño bastante jóvenes que apenas están empezando la carrera y Chiellini se volvió a lesionar marico claro chico super cuando tuvo el disco el otro pase de recuperación del barrio votaron que se fue Alegri Sargo Sargo con el no jugo y después se les ganó no el cuando llegó no jugo no no es que con Alegri nunca jugo el no fue el técnico de Alegri nada más llegó con Sarri 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 y si jugo con el que no se lesionaba el juega eso fue 60.000 autogoles buena exacto correcto primera no jugo nada acá eso es correcto eso es 60.000 autogoles buena buena buen gol mentira 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 autogoles hizo como uno penales con lo que hizo el Berguero y todo exactamente eso se hizo eso se hizo en el lado de penales ni hora de M.M. con Berguero y Marcos acá un favorito ajá entonces bueno en la liga como como tres gols seguidos dicen bueno por penales lo que pasa es que todos los garcelonistas bolidos dicen eso tiene que haber ido para Barcelona ahora gol exacta loco te devuelvo tu moneda ajá bien estuvo buena esa tomada uno hizo un gol y le cedieron unos punticos cada uno que bien la mitad para el rivales me sorprende de verdad y que no pasa yo creo que veremos quedarnos así a mi me lo dieron pero me lo pelé pero me lo dieron no 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 y saca la pelota hasta el otro se lo di yo se lo di yo campeón ahorita a ver a ver a ver si 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 a la ver que veis es que creo que es barbaridad como soy el asistentico del equipo entonces te la creí vos toda pues Stockton te voy a decir algo marico siento que va no se asistente de asistidores 180 minutos no 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 ahí lo deés reí vos huevo me deés parado con huevo y ríendome que estento que ver que estento que estento yo soy el llamado no asistente de asistente ay si se que huevo tengo tantos goles hay que mirar al tablero electrónico un par de veces Mario pero resultó Uy, bueno, bueno, la martita era con la derecha Uy, uy, hola, Dani, buen pase, marico, me encanta cuando se te nace así esa virtud Hazlo siempre, bebé Mola, epa, epa Y las 3, amigo Y no se cayó, hijo El mal es el mío, Merito, ¿viste lo que hizo? No, yo, Jairo, yo, Jairo, Jairo Parece bien Yo voy a ver hasta el barrio Hermano, pero si es que no hay nadie No sé dónde están los lados laterales Trato de agarrarlos y se van a ir al barrio Hola, ay, no, no Pero está defensivo, bebé Mira, amor, pero es que el problema es que como tenemos los muñecos cambiados No sabemos dónde va cada quien, marico No, pero es que vos estás de 10 Es que vos dijiste al principio que sabías eso Bueno, yo lo vi, yo lo vi en la animación y si era así Pero queda, queda el hueco, pinta de ahí, o sea No, lo que queda es con el hueco en los laterales, marico, mira esta delga Alguien tome la foto ahí Me encontré un teléfono 6 ocasiones, 4 goles, que fenómena, 6 coñas Demasiado, demasiado Nos salimos, seguimos así, vamos a salir No, no, vamos, para atrás, para atrás Vamos, que le hagas ahí, ya está, a ver Y jugamos contra el nero, a ver Qué lindo el ishi Oh, bueno Ay, papi, llega a 88, hermano Qué molla, qué necesitas hay que haga 60 goles para llegar a 88 Lo que queda es un pedacito ahí Marrito FIFA, la verga 3 goles regaladito Bueno, papi, ajá, hay que estar ahí Bueno Ya sabe que no te lo va a pasar en este hueco Ah, sí, la cosa Ah, bueno Se va a matar, me vas a matar esto Toton, te vas a matar tu propia Espero la evolución Ay, 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 ya va, ya va para atrás Ah, ok ¿Dónde está Buda, hermano? De verdad Ajá, ¿cómo vamos a hacer, Hugo? ¿Me pongo yo de qué? ¿De R, de L, de qué? Ponete como está ahí vos Y yo voy a dejar el... Bernie ¿Cómo, cómo? O no Se puede poner... Ay, pero ya el ishi, el ishi y Hugo está... Yo voy aquí Ahí Por eso, pero yo no estaba Bernie Ah, bueno, entonces... Porque Bernie también puede ser Porque yo digo que tiene que estar libre aquella posición Ajá, la delantera o la revés que está... Exacto, exactamente Y ahorita nos cambiamos Daniel, ponete la derecha y Bernie a la izquierda O al revés que quiere, no sé Ok, ok Y ya, así debería quedar Ah, sí, jugamos ayer y salió Ok No, Marajín Olsson Eso le pibuca aquí sin both Suéltalo, ya Ya, pues... Marajos Cartagena, both ¡Alego, Hugo! ¡Ya! Ok Ahí con esta Buda, ¿eh? ¿Alguien que lo llame? Llámalo vos, hermano Si andas ahí con la... Con la cachuera, llámalo No tengo el teléfono, si no yo lo hubiera hecho, hermano Pero buscarlo, hermano Non está cargando,ny Me quedo sin pila, mami Disculpé O sea, Buda no vale la pena buscar ese celular ¿Está grabando eso? Yo lo voy a mirar Daiga, lo más probable Caramba ¡Gracias por ver el video!